... ... ... ... ... ... de alguna manera que me lleva al otro lado un vallenato desesperado ahorita andimos entrando a la playa de Garita Palmera con los muchachos a planear un par de olitas grandecitos de las que están cayendo esto está muy no lo practiquen en casa porque esto solo están cayendo miren que chulada de ola es esa miren que belleza de ola ahí es que me voy a quedar para que la planeen si ahorita un muchacho creo que va a planear una ola pero a mi me va a caer esta ola muchachos ahorita miren miren ve miren que bonito ve ahorita están cayendo ola de 5 metros 5 metros están pequeñas 5 metros como están lo normal normal un huecho pero alguien que no puede de esto alguien que no está acostumbrado si si los asusta están grandes las olas los muchachos porque como están preparados y están entrenando los muchachos todo aquel es el océano pacífico el horizontal el que se mira para allá tenemos la bocana la bocana de esta palmera y para allá tenemos la bocana del zapote que conduce a barra de santiago allá está la orilla una grande una grande en una pareja venga se va ahorita van a planear una ola les cayó esta ola ahorita va a planear una ola el compañero miren ve que bonito ve miren ve miren ve vuela allá ahorita allá ahorita el otro compañero viendo planear la otra suscríbanse a nuestro canal estas olas son muy grandes y me les tengo que asumir porque no me levantan a mí también a ver ahorita viene otro otra 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 ahí viene una ahorita pareja y yo creo que esta y yo creo que esta a mí me devanó porque esta grande esta grande esta ola esta muy grande míralo 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 sí vieron esa ola esa ola tenía como 7 metros de grande muy grande muy grande las olas que caen en garita palmera démosle bueno ahorita ya ya los planeamos una ola y creo que ya los vamos con los compañeros porque ya los dio hambre no hemos comido miren yo como la planta ya va hasta la Gracias por ver el video.